El Señor nos regala la oportunidad de seguir comprendiendo a Cristo Jesús Como el camino, la verdad y la vida Si bien nos ha venido insistiendo el Evangelio que somos rebaño del Señor La imagen del pastor y sus ovejas implica ciertamente el camino Porque el pastor les conduce La vida porque les protege Porque les salva, les defiende Y la verdad porque distinguen la voz de aquel que va delante de ellas No siguen la voz de cualquier extraño De este modo Jesús hoy en esa perspectiva de la eternidad En ese horizonte de la esperanza El Señor nos invita también a descubrirlo como referente Para que en las situaciones complejas de la vida Como la enfermedad, en medio del dolor En la traición, en el sufrimiento, en el abandono En la pobreza En las distintas situaciones en las que a veces la esperanza Y ese horizonte de esperanza No lo vemos claramente El Señor nos invita ánimo Recobremos toda confianza Escuchemos con amor las palabras de Jesús Acojámoslas porque no hay engaño en ellas Podemos confiar, creer Son la verdad Y mientras escuchamos su voz Vamos descubriendo que el Señor Guiándonos, enseñándonos Comunicándonos su sabiduría Nos va enseñando a hacer camino con Él Y mientras caminamos En esa enseñanza Y en esa instrucción de su palabra Abrazamos el misterio de la vida En toda su plenitud Así que no importa Cuál es la situación que hoy vivimos De dolor, de sufrimiento, de enfermedad De pena De tristeza Si escuchamos la voz del Señor Si creemos en sus palabras Si seguimos sus pasos Hacemos camino con Él Abrazamos por tanto La fuerza extraordinaria de la vida del Señor En nosotros Y podemos vencer Aprender Ser capaces de perseverar hasta el final Dios los bendiga Palabras de final 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 Gracias.